Señoras y señores, hoy nos encontramos en el municipio de Turma, Antioquia, ubicado en la subregión del Uraba, Antioqueño, a nueve horas de la ciudad de Medellín. Pero recientemente se inició la construcción del puerto de Antioquia, el cual busca reducir ese tiempo de cuatro a cinco horas, el cual busca interiorizar la economía portuaria del país con las demás obras marítimas. Encontro aquí a la primera del hotel Castilla de Oro, primer hotel construido acá en el municipio de Turma. ¡Gracias a las aguas turbias de la zona! Un dato interesante y es que ha pasado por varios departamentos del país, Antioquia, Cauca y Chocó. Principalmente fue de Antioquia, un tiempo de estrés pasó al Chocó, después al Cauca y nuevamente volvió Antioquia. Bueno muchachos, estamos aquí en uno de los que sin lugar a dudas es uno de los sitios más emblemáticos, más bonitos y más llamativos para todos los turistas como lo es Playa Dulce. La verdad, muy bonito, extremadamente encantador este lugar. Vamos a conocer un poco más hacia allá. と思います. Bueno, aquí vamos. ¡Pues, ch assassino y muchas gracias! Cangrejos y aquí pues aparte de ser una zona bananera también es conocida por ser una zona de cangrejos Creo que es en mayo y se celebra la fiesta del cangrejo acá Creo que esto se llena de cangrejos, de miles y de sorartapés No han tenido la oportunidad de ver pero debe ser algo muy bacano Bueno ya después de haber disfrutado de la playa Tuve que cambiarme de ropa ya que obviamente la tenía mojada Y tenía arena en todo mi cuerpo gracias al mar Decidí ir a conocer uno de los sitios que más me llamó la atención desde que llegué a Turbo El wafe ya que desde allí se exporta productos hacia otras partes como lo son el Chocó y Panamá Para ello tuve que tomar uno de los transportes más comunes acá Y por lo cual muchas personas lo utilizan para susistir El mototaxi Observé que mientras llegaba muchas personas sacan sus productos a la venta Productos típicos como lo son el pescado, el plátano y el coco Y demás productos de la canasta familiar Bueno ya ahora me encuentro aquí en la punta de un barco en un sitio conocido como el wafe Pueden ver que hay barcos ¿Por qué? Porque de aquí sale mercancía para varios sitios especialmente para Panamá Como pueden ver es un sitio donde vive gente Un poco peligroso En caso pues de una creciente que es Marcesúa Y no sé si logra ver al fondo como las personas bañándose La verdad pues el sitio como tal me parece a mí interesante y muy bonito Ya que pues la gente comparte aquí, vive tranquila Es un sitio que mueve mucho comercio Sobretodo por el lado de allá ya vamos a conocer también por este sitio Pero hay que resaltar que de aquí solamente es para transportar mercancía Ya las personas, los turistas llegan a otro sitio, al puerto Piscicí Ya más adelante conoceremos también dicho sitio Bueno este es como tal el barco en el que me encuentro ubicado en este momento Aquí por lo que se puede apreciar aquí encima es donde se echa la mercancía Aquí se parará el capitán, hey muchachos, tierra Ahora continuamos con el recorrido Y ya está listo Bueno pues, es para mi muy satisfactorio, me siento muy contento de estar aquí No quiero dejar pasar la oportunidad de al menos pararme aquí en uno de estos barcos Y saber que uno de estos barcos lleva productos hacia otro país Es, la verdad, me siento muy emocionado, muy contento de estar acá Bueno, les confieso que quisiera quedarme aquí Quisiera que me embutieran ahí en toda mercancía y me metieran de una vez para Panamá Quisiera conocer ese sitio tan hermoso que he visto en los videos como lo es el canal, como lo es la isla de Capurganá De verdad, pero bueno, en otra oportunidad será Bueno, podemos ver que por aquí es supremamente comercial De los bananos, realmente es una zona bananera No se logran ver los cocos Pero vemos que por aquí más adelante se ve más y más de que Bueno, este es el puerto que hiciste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, ya estamos aquí como tal en el puerto de Turbo Aquí pues solamente está este barquito En el momento no hay más Como que no sé si será por situación de la pandemia O no sé qué pasará que no hay viajeros La verdad, están también muy vacías las taquillas Pero me imagino que en un día normal debe estar eso así lleno de gente inmigrantes Y gente que quiere pasar al otro lado Quisiera tener la oportunidad de viajar hacia allá, hacia Panamá Hacia Agapurganá, hacia cualquier otro sitio Y la verdad pues nunca he hecho un recorrido así largo en barco Pero bueno, ya su momento llegará también La verdad desconocí el motivo por el cual en las horas de la tarde el puerto está vacío Y es que la gente prefiere viajar en la mañana Ya que en dichas horas la brisa y la marea están suaves Y es menos factible para un accidente Pensé que era por motivos de la pandemia O porque la gente tenía miedo de viajar Pero es por la razón mencionada Pero también alcancé a escuchar que si en caso hay una emergencia Y toca correr inmediatamente También está disponible para estos servicios para viajar hacia el otro lado Bueno señores, hay aquí el puente de Gaitán Puente que comunica el centro del turbo con la playa Miren, no más allá, casi al otro lado era donde estábamos Allá donde estaba el puerto, y si, si Tenemos ahí el barrio Gaitán Según fuentes, notan que hace un tiempo era uno de los barrios más peligrosos de acá de turbo Que inclusive había una zona donde se vendía mucho vicio Y que hicieron inteligencia a la policía Y cogieron personas que no tenían nada que ver Incluso se conoció el caso de un joven Que se encontraba ahí con unos amigos Desafortunadamente lo hicieron pasar como vendedor de vicio Y tuvo que pagar dos años de presión También dicen que se han encargado a la misma gente de dañar esto Este puente y demás Pero más sin embargo no dejo de admirar Parece muy bonito Y así es que se han encargado a la misma gente de la ciudad